En el siglo XIX, Teofil Gautier dijo, ¿y dónde está el cuadro? Dos siglos antes, Luca Giordano dijo, esta es la teología de la pintura. Estamos ante una obra realista, fresca, instantánea, compleja. Claro, estamos ante las meninas. Les doy la bienvenida un viernes más, casi diría super viernes hoy, una categoría que acabo de inventar. Pero la verdad es que tenemos una obraza y tenemos un temazo. Vamos a poner, como siempre, en clara las expectativas. ¿Qué se puede esperar de esta entrada del día de hoy? Miren, yo creo que con las meninas se ha delirado suficiente como para que yo venga y aporte algo a eso. Por supuesto que no. Lo que les voy a proponer hoy es una entrada muy concreta, desde una mirada muy concreta. Vamos a hablar de su composición y de su técnica. Vamos a hablar de una de las lecturas e interpretaciones posibles que desde mi punto de vista es la más adecuada o es la que nos permite comprender mejor el cuadro. Y me refiero al análisis que ha hecho Jonathan Brown. Vamos también a permitirnos algunas reflexiones sobre el siglo de oro. español, que también lo fue para los Países Bajos, ¿no? El siglo XVII, que abarcó todas las artes. Por supuesto, en nuestro caso nos vamos a focalizar en la pintura. Y así al final, a través de algunos datos claves, les voy a hacer una propuesta. Yo no soy de las que vengo a este canal a hacerme propaganda, pero si fueran ustedes, me quedaría hasta el último segundo. Entonces, vamos a hacer algo bastante estructurado, porque la verdad es que lo que me gustaría que se lleven hoy de acá es una comprensión bastante plena de este cuadro. Cuando Jonathan Brown, un gran historiador del arte que murió hace muy poquito tiempo, lamentablemente, encara el estudio de Velázquez, encara el estudio de las meninas, se plantea algunas cosas muy básicas. Entiende que es una de las grandes obras maestras del arte occidental, indiscutido. Entiende que de alguna manera fue un tour de force pictórico que no ha sido igualado. Y se plantea explicar en qué consiste esta grandeza de las meninas, en la medida en que parece ser una obra, ¿no?, sutil y bastante ambigua. Parece que se nos escapa todo el tiempo. Y dice, lo que plantea las meninas es una suerte de paradoja entre forma y contenido. Hay algo ahí que discurre entre lo técnico y lo intelectual que deberíamos tratar de aclarar. Y a eso, o a recuperar eso, es a lo que nos vamos a dedicar hoy. A esto le voy a poner un pequeño aditamento. Y es que yo creo que es muy difícil llegar a las meninas una obra de Velázquez maduro, una de las últimas obras de Velázquez, sin entender un poco su biografía. No en términos de dónde nació, dónde murió y ta, ta, ta. Sino cuáles fueron los hitos fundamentales en su carrera artística y en su carrera cortesana que hicieron que las meninas fuera posible. Quiero decir, que Velázquez se revelara como un maestro, no nos cabe ninguna duda desde muy jovencito. Por ejemplo, cuando vimos aquí el aguador de Sevilla. Que terminara siendo un gran maestro prácticamente inigualable, no nos queda ninguna duda cuando vimos las hilanderas. Ahora, ¿qué es lo que quería Velázquez? Por supuesto, él tenía aspiraciones desde su Sevilla natal, tanto de ser un gran artista como de tener una jerarquía personal, una jerarquía, digamos, nobiliaria. Y esto lo lleva a hacer toda una carrera cortesana. Velázquez casi que hizo dos carreras en paralelo, ¿no? Hizo toda una carrera en la compleja, complejísima corte de los Austrias, que tenían 8.500 cargos de palacio y cada uno tenía determinadas funciones y determinadas jerarquías. Y por supuesto, se dedicó a la pintura. Entonces, vamos a repasar algunos hitos principales. En el 1623 entra como pintor del rey. Y en el año 1627 ya asciende a Ujier de Cámara. Este era un cargo menor, pero implicaba hacer una cierta carrera en el palacio al servicio del rey. Al poco tiempo, él es nombrado pintor de cámara. Esto es fundamental, porque se convierte en el pintor principal de la corte. Es decir, de esos que tenían acceso al rey y a la familia real casi exclusivamente. En 1633 sigue su carrera de palacio. Y mientras sigue siendo pintor de cámara y demás, porque esto no lo va a alargar nunca, se le concede la vara de alguacil de la casa y corte. Esto es bastante interesante porque este es un cargo que se podía vender, pero podía conservar igual los beneficios. Lo cual iba acumulando sueldos, Velázquez, ¿no? Tras algunas idas y venidas, finalmente, para 1636, él es nombrado como ayuda de guardarropa. Lo cual, a ver, implicaba algo muy importante porque ahí ya eras un servidor de la cámara del rey. Luego de eso, él es ascendido a un cargo bastante superior que ser ayuda de cámara. Y finalmente, o al menos hasta aquí vamos a llegar ahora, porque esto después lo vamos a ir completando. En 1652, fíjense ustedes qué larga carrera, es nombrado aposentador de palacio. Entonces, para ese momento que es aposentador, es además pintor de cámara, ayuda de cámara y superintendente de obras particulares. Un carrerón, el de Velázquez, ustedes imagínense lo ocupado que estaría. Pero a esta cronología le falta un dato muy importante, que ya vamos a traer más adelante. Ahora, en su carrera artística, tenemos que mencionar también tres hitos muy, muy importantes que se van cruzando con toda esta carrera que vimos recién. En el año 1628, Rubens, sí, el mismo, Pedro Pablo Rubens, va a la corte de Madrid. Él, en realidad, va por unas cuestiones diplomáticas, pero entra en contacto con Velázquez. Y están ahí, ¿no? Hablando y compartiendo cosas mucho tiempo. Rubens ya era un personaje maduro, centrado, era un gran pintor. Y la influencia que tuvo sobre Velázquez fue enorme. Motivo por el cual Velázquez ya no se contentó con mirar las obras que había en el palacio, que no había poco, ¿no? Porque gran admirador de Tiziano, al igual que Rubens. Y emprende un viaje a Italia al año siguiente. Y está un buen tiempo en Italia, ¿eh? Y en su arte se ven cambios muy importantes. Uno podría decir que arranca, ¿no? En palacio con los borrachos y de repente nos encontramos con la fragua de Vulcano, para ponerlo en dos obras bastante emblemáticas. Finalmente, en el año 1649, después de insistirle bastante a nuestro amigo Felipe IV que lo dejara ir de nuevo, que no lo quería alargar, va nuevamente a Italia. Y casi que lo tienen que mandar a llamar porque parece que ni se volvía. Y uno podría poner acá como hito la Venus del Espejo. Quiero decir, estos viajes a Italia y el contacto con Rubens fueron muy importantes para su carrera artística. Ahora pensemos lo siguiente. Velázquez fue un destaque. Eso lo supo Felipe IV de entrada, cuando lo contrata como pintor del rey. Todos los cargos que él fue haciendo en palacio no se los regaló nadie. No era porque al rey le gustaba como pintaba y ya. Tuvo que remar fuerte, ¿eh? Tenía mucha gente en contra. No eran más queridos, Velázquez. Pero me río porque hay tan poca información de la vida de la personalidad de Velázquez que son todos más chimentos que otra cosa igual, ¿no? La idea de marcar todo esto es que en Velázquez tenemos como esta doble vocación, ¿no? La de artista y también la de cortesano. Con estos datitos que les voy a pedir que no se los olviden o que los tengan presentes, vamos a hablar de las meninas. Y empecemos por algo muy básico. ¿Quiénes son las personas que están ahí? Lo bueno de todo esto es que Palomino, poco tiempo después de la muerte de Velázquez, bueno, un tiempo después en realidad de la muerte de Velázquez, pudo identificar a gran parte de los personajes que allí figuran o están retratados. Palomino cuenta que en el centro del primer plano se encuentra la infanta Margarita María, atendida por dos damas de honor o también conocidas como meninas. La de la izquierda es María Agustina Sarmiento, que es la que le está ofreciendo un jarro con agua de beber, ¿no? La del otro lado es Isabel de Velasco. Hacia la derecha, en el ángulo inferior, nos encontramos con dos enanos, que eran los que amenizaban las estancias en general de los reyes, que son Maribárbola y Nicolás Pertusato, Nicolásito Pertusato. Y por supuesto un bastín precioso, ¿no? Ahí acostado el perrito. Un poquito más arriba, hacia el plano medio, nos encontramos con Doña Marcela de Ulloa, que era una señora de honor, y un guardaespaldas que en este momento Palomino, que es en 1724, no lo identifica. Hacia el final del cuadro, donde está la puerta abierta, nos encontramos con José Nieto, que era el aposentador de la reina. Del lado izquierdo, poco personaje, un gran lienzo, ¿no? Un gran cuadro y el mismo pintor Diego Velázquez. Finalmente, en la pared del fondo, tenemos un espejo, en donde aparecen reflejadas las imágenes de Felipe IV y Mariana de Austria, que es su mujer. Según el propio Palomino, ¿dónde está ambientado esto? Esto transcurre en la Galería del Cuarto Bajo del Príncipe, que también se llamaba en ese momento pieza principal. Este era el espacio que había ocupado, en su momento, el príncipe Baltasal Carlos, antes de morir, que iba a ser el heredero, ¿no? Hasta acá lo que podemos decir es que Las Meninas es un retrato de grupo hecho en un espacio concreto y situado con personajes identificables. Ahora, vamos a meternos un poquito con la técnica. Los personajes que están en este espacio se encuentran en un ámbito absolutamente modelado. Velázquez hizo aquí un interesantísimo trabajo, mezclando dos cosas, ¿no? Por un lado, las leyes de la perspectiva científica, y por otro lado, trabajando con una perspectiva aérea. La primera sensación que uno tiene cuando ve este cuadro es que hay aire en ese cuadro. Y además de todo eso, usa diferentes fuentes de luz. Es decir, un poco lo que nos está poniendo acá, delante de los ojos Velázquez, es su dominio del color, de la técnica, y una enorme facilidad para retratar a los personajes. Ustedes saben que Velázquez, una de sus grandes tareas como pintor del rey, era justamente retratar a toda la corte, sobre todo a la familia real. Y bueno, un ejercicio que hacía constantemente, que lo tenía más que dominado. Pero vamos a focalizar los espacios. Pensemos en este escenario. Hay un espacio arquitectónico claramente construido. Y se nota, comparando incluso con otros cuadros de Velázquez, que él quiso acá demostrar su conocimiento de alguna manera de arquitecto. Es más, vean ustedes que se ve el techo de la habitación. Y si seguimos la profundidad de las estancias de todo este ambiente, vemos que se está apoyando claramente en las ventanas y los marcos. Incluso vean ustedes cómo se apoya en lo que hay en el techo, que son esas arañas que nos permiten darle una secuencia de perspectiva. ¿Y qué pasa en este escenario? Que está casi en penumbra, pero sin embargo aparecen fuentes de luz que destacan fuertemente a la infanta. El punto de fuga es un aspecto súper importante para comprender el logro técnico de Velázquez aquí. Trazamos las líneas, aparece en ese fondo, ¿no? Donde está la puerta, donde se está abriendo la puerta. ¿Y qué hace ahí Velázquez? Pone un foco de luz, con lo cual vamos desde la luz que va de la infanta Margarita, que usa o estaría en el centro de la composición exactamente en su frente, hacia la luz del fondo del punto de fuga. Es decir, Velázquez lo que hace acá es digitarnos la mirada hacia todo el espacio. Nos hace recorrer todo el cuadro. Y ahora, ¿cuál es el toque de la perspectiva atmosférica? Yo dije, ¿hay aire en este cuadro? Hay una definición bastante difusa que, por supuesto, se va incrementando hacia el fondo. Fíjense que lo que aparece en el fondo está casi insinuado apenas, con lo cual le da una cierta idea de como de nebulosa, sobre todo la parte alta del cuadro que es donde prácticamente no tenemos luz. Justamente, ¿no? Ese techo alto y que gran parte del cuadro esté brumoso, en penumbra, le permite a Velázquez hacer una enorme construcción espacial. Pero hay más, ¿eh? Vamos a agregar algunas cosas sobre la luz. ¿Qué hace Velázquez? Pone distintos focos, en realidad, que son independientes, juega con la luz. Tenemos un foco en el primer plano que vendría de la ventana que está a la derecha. Esa ventana no se ve porque no entra en el espacio, pero sí ilumina a la infanta. Con lo cual, ese es el principal foco de atención. Hacia atrás, como dijimos, la luz va de a poco disminuyendo. Pero, en el fondo, de nuevo, splash, nos aparece una luz porque Nieto abre la puerta y entra una luz exterior. Incluso, vean ustedes cómo esa luz penetra, ¿no? A través de un rayo sobre el espacio. Y cómo incluso hay una pequeña iluminación sobre la última ventana. Entonces, tenemos una luz de fondo que entra hacia adelante y tenemos luces transversales que vienen supuestamente de las ventanas. ¿Qué da esto? Diferentes planos. Construye una suerte de planos superpuestos en profundidad. Lo cual hace que esta obra sea muy verosímil. Parece un espacio muy real. Y ya lo veían venir. ¿Color y pinceladas? Se focaliza mucho con la paleta de colores que usa en tratar de neutralizar algunos aspectos. Fíjense que no es una paleta que haga destacar profundamente muchas cosas, sino que pone algunos acentos. No hay una intensidad cromática que sea más fuerte que otra. Ni el marrón es más fuerte que el blanco. Ni el azul. Es decir, hay una gama muy equiparada. Muy equilibrada. Para esto, ¿qué hace? Mucho ocre, ¿no? Mucho ocre. Muchos matices de grises. Y algunos amarillentos tamizados con grises oscuros. Lo cual le permite construir todo el espacio. Y el pincel de Velázquez no le tiene miedo a nada, ¿no? Usa negros. Usa los rojos para destacar la blancura de las carnaciones. Sobre todo de las mujeres que están hacia el frente. Se prende a los ocres y a los grises a los cuadros del fondo para poder diluirlos. Pone algunos toques de negro y unos marrones oscuros muy interesantes que le permiten construir en ese contraste de luz de la puerta al fondo la sombra incluso de los pies, ¿no? De nieto. Y luego unos blancos sin miedo para, sobre todo para las camisas, para los puños. Lo cual le permite, con la fluidez clásica de Velázquez, ir construyendo las telas también. Es muy atractivo el azul. La pislázuli que usó en la vestimenta de Mari Bárbola. Miren ustedes cómo está tamizado. Es decir, no es que destaca más del resto. Pero realmente es muy atractivo verlo en detalle. Y las pinceladas. Estamos ante un Velázquez maduro. Pinceladas sueltas. Pinceladas largas. Con algunos pequeños acentos de luz. Algo que ya había entendido Velázquez hace tiempo era que cuanto más síntesis de pincelada lograba, cuanto más esbozado era, mejor era el efecto sobre el ojo. Y entonces simplifica su técnica y esto lo hace que le imprima mucho más realismo visual que si fuera un dibujo concreto. Está claro para Velázquez aquí que con algunas pinceladas se construye la forma. Ahora, esta soltura que muestra Velázquez en sus pinceladas, esta idea de no trabajar con un dibujo estrictamente previo, ¿no? Esta pintura a la prima que le da cierta libertad de creación y de composición, no implica que veamos aquí algo como muy clásico, ¿eh? Veamos estas líneas de los personajes. Es una composición muy equilibrada. Es una composición con pleno orden. Tenemos líneas diagonales que forman un triángulo de los personajes que están hacia adelante. Cada uno de ellos, la postura de cada uno de ellos, respeta un poco esa composición. Tanto el lienzo, el cuadro este que está hacia el frente, como las paredes y los cuadros le dan un orden bastante geométrico. Y los personajes están inteligentemente agrupados para que uno pueda discurrir y observar la cierta dinámica que se está dando. Entonces, si esto lo tenemos que poner dentro de sus hitos artísticos, ¿de qué estamos hablando? Que es una obra de Velázquez que ya hizo su segundo viaje a Italia. Hay una mayor dilución de los pigmentos, trabaja de una manera o con capas mucho más delgadas. La pincelada ya es desenfadada, es libre. Algo que también se puede ver en las hilanderas, como ya mencioné. Ahora, cito a Jonathan Brown. Pero allí donde termina el camino de la descripción, los intentos de comprensión se pierden en un bosque de especulaciones. De hecho, nadie se pone de acuerdo básicamente sobre qué hacen las figuras o por qué razón se ha formado el grupo. Planteo más que interesante, al cual le vamos a sumar un dato más. Las Meninas es un cuadro enorme, prácticamente de tamaño natural. Y si hay algo que es claro, es que hace gala de una apariencia de realidad. Nunca Velázquez se esforzó tanto en hacernos creer que esta estancia era así y que estos personajes estaban allí. Estos datos son importantes para poder empezar a interpretarlo. ¿Por qué Velázquez haría una composición tan compleja y que buscara de tal manera ser creíble? Sigo a Brown en lo que para mí es bastante claro al día de hoy. ¿Qué es dar respuesta? En primera instancia, ¿qué es lo que sucede en el cuadro? ¿Cuál es la narrativa de este cuadro? Lo que organiza de una manera bastante clara esta narrativa es esa sensación de interrupción, esa sensación de espontaneidad que tienen los personajes. Esta idea de movimiento paralizado que transmiten las Meninas nos permite pensar en las actitudes y en las miradas de los personajes. Que si la sumamos a la representación del espacio y la atmósfera parece ser, como decía yo, una instantánea, parece ser una fotografía. Y además de eso tenemos tres figuras concretas que están mirando hacia afuera del cuadro. Entonces, vamos a plantearnos en un escenario de teatro. Un grupo de gente está haciendo algo y es interrumpido por algún estímulo exterior al cuadro. Juntamos esto con los personajes y acción. La infanta ha venido para ver trabajar al artista. Le ha dado sed y pide agua a la dama que está hacia la izquierda. Esta le acerca a la princesa una pequeña jarra. Y en ese momento, ¡tachán! Parecen el rey y la reina en la habitación. Y los podemos ver porque se están reflejando en el espejo de la pared del fondo. Entonces, las personas que están ahí adentro reunidas comienzan a reaccionar ante la presencia de los reyes. La dama de honor de la derecha es la primera que los vio. Y comienza a hacer la referencia. De ahí ese gesto. Velázquez, que estaba pintando, también se da cuenta y para en el medio del trabajo. Está como a punto de soltar la paleta y el pincel. Mar y Bárbola se da cuenta en el mismo momento que Velázquez. Pero todavía no tuvo tiempo de reaccionar. Está por. La princesa queda en una posición un tanto extraña porque estaba viendo a Nicolásito Pertusato, que estaba jugando con el perro. Pero de repente se gira y mira hacia la izquierda en la dirección de sus padres, que los va a entrar. Entonces su cabeza permanece en una dirección, pero la mirada va para la otra. Por último, Isabel de Velasco, que estaba ahí sirviendo el agua a la princesa, todavía no se dio cuenta porque su foco estaba en alcanzarle el agua a la pequeña. Lo mismo le pasa a la dama de honor, que estaba ahí en una conversación con el guardadamas. Pero el guardadamas está ahí, ¿no? A punto de darse cuenta quién es. Es muy interesante lo que cuenta Jonathan Brown acá y ahora vamos a ver cómo lo sostiene. Porque es verdad que permite explicar la reacción y las acciones de cada una de las figuras. Y esto además cierra cualquier otra especulación de qué era lo que se reflejaba en ese espejo. Si era el cuadro que pintaba Velázquez o si era la presencia del rey y la reina. Lo que tendremos en claro con esta explicación es que el matrimonio real está en la habitación de Velázquez. Acaba de entrar a la habitación en donde estaba pintando el artista. Y son como los catalizadores de la acción, ¿no? Son los que disparan toda la acción que se ve en el cuadro. Por otro lado, la ropa y la actitud del aposentador, de la reina, nos confirma la presencia de ellos. Según la etiqueta de la corte, en ese momento el aposentador era el que iba delante de los reyes abriendo y cerrando las puertas. Y Jonathan Brown dice más. El aposentador tenía que estar al servicio de su majestad, con capa, pero sin espada ni sombrero, para abrir las puertas según se le ordene. Entonces, José Nieto, aunque sea una silueta un poco borrosa ahí en el cuadro, también es muy importante. Porque nos termina demostrando que él está abriendo las puertas para que los reyes pasen. Lo que nos muestra acá Velázquez es algo tan tan importante, que amerita, ¿no? Que todos se queden ahí como pasmados cuando entran los reyes, porque bueno, evidentemente era un suceso extraordinario. Digo, es la instancia que refleja que hay un monarca vivo todavía, que está con su pintor, o que pasa por el cuarto en donde trabaja el pintor. Ahora, claro, Velázquez, por más que fuera bastante atrevido, no se podía poner o no se podía equiparar directamente. Entonces, ¿qué hace? ¿Los pone a los reyes directamente? No, los pone a través del espejo. Una gran sutileza para demostrar que estaban ahí efectivamente, pero que él no está, a ver, poniéndose en la misma jerarquía. ¿Y este era el taller del artista? No, no lo era, pero bueno, Velázquez ahí usa esta idea de poner su cuadro y de ponerse él con la paleta como para simular que los reyes están pasando por su taller. Hasta aquí lo que recorrimos fue básicamente los aspectos técnicos de la obra y qué es lo que está pasando, cuál es la acción que se está dando en la obra. Ahora viene una cosa muy importante en todo esto y es, ¿qué quiso lograr Velázquez con esta obra? Ya tenemos una pista, que los reyes pasen por el taller del pintor suena como algo bastante importante. Y aquí nos tenemos que ir un poquito a la cosa histórica. El tema de la relación entre los reyes, los monarcas, los personajes de poder y los pintores viene desde Plinio ya, ¿no? Que es el primero que menciona la relación que tenía Alejandro Magno con Apeles. Que cuenta Plinio que Alejandro Magno, el Grande, iba frecuentemente al estudio de Apeles a verlo trabajar. Es más, lo quería tanto Apeles que hasta le regaló un amante. Y era el único, Apeles, que podía ser un retrato de Alejandro Magno. Esto Plinio lo cuenta en su momento como algo curioso, como algo simpático, como un dato de color. Pero, ¿cuándo? A partir del siglo, vamos a decir, 14, 15, sobre todo en Italia, el pintor quiere despegarse de las artes manuales y manifestar que su arte es liberal. Es decir, que no es un mero artesano, sino que tiene mucho trabajo intelectual la pintura. Se agarran de esta anécdota diciendo, vamos, si Alejandro Magno admiraba Apeles, que era su pintor, entonces los pintores somos cosa importante. Y si somos cosa importante, deberíamos tener rangos de nobleza o por lo menos nuestro arte debería ser considerado un arte noble. Esto, un poco, se logra en Italia hacia el siglo XV, pero la verdad es que la situación en España, en el siglo XVII del que estamos hablando, era bastante distinta. Digo, pensemos que ya en el siglo XVI, en Italia, a Tiziano se le concede un título de nobleza. Y un casi contemporáneo de Velázquez, un tal Pedro Pablo Rubens, también había adquirido un título de nobleza. Dos personajes que Velázquez admiraba muchísimo. Pero en España, el prejuicio que había sobre la pintura era tremenda. No sobre el arte de pintar, sino simplemente eran unos rascas los pintores. Eran unos artesanos que, bueno, nada, hacían bien lo suyo y ya está. Y Velázquez, ¿de dónde saca todas estas ideas? Bueno, en los viajes a Italia, adivinen qué pasa. Velázquez adquiere el libro de Plinio. Es decir, estaba en su biblioteca. Y además de eso, está claro, ¿no? Hablaba con Rubens. Incluso el mismo Pacheco, uno de sus primeros maestros y que será su suegro en el arte de la pintura, vuelve sobre esto, ¿no? Tratando de ennoblecer el arte de la pintura. Y dice, el rey visitaba frecuentemente a Velázquez. ¿Y qué hace Pacheco, además? Claro, recupera la historia de Apeles y ta, ta, ta. Estaban dando una batalla enorme. De hecho, voy a citar a Pacheco porque merita esta frase. Tratando de encumbrar justamente a Velázquez en esta tradición de pintores destacados. Dice lo siguiente, no es creíble la liberalidad y el agrado con que es tratado de un tan gran monarca, Felipe IV, tener obrador en su galería y su majestad llave de él y silla para verla pintar despacio casi todos los días. No sabemos si es verdad o no, pero es muy importante lo que dice Pacheco acá. Que Felipe IV iba casi todos los días y tenía una silla disponible para sentarse y ver al gran maestro trabajar. Y hay otra cosa que también sostiene esta idea de encumbrar a la pintura en España y también a Velázquez y es que digamos que Felipe IV tuvo muchas diferencias con Velázquez. Tenían una suerte de amistad, es innegable. Cuando Velázquez en la corte le rechazaban algún cargo al que se postulaba o algo, automáticamente intervenía Felipe IV para ayudarlo. Y un poco le perdonaba todo, ¿no? Esta idea flemática de Velázquez que se demoraba un montón para hacer las obras y ta, ta, ta. Digo, a ver, Felipe IV esperó que Velázquez volviera a Italia para que retratara a su hijito recién nacido que ya tenía como casi dos años. No dejó que nadie más lo hiciera. Y se esforzó mucho en avalar la nobleza de la pintura Felipe IV. ¿Y qué otras pistas nos da Velázquez para poder llegar a la conclusión a la que vamos a llegar? Veamos el tema de las llaves. Las llaves del aposentador. ¿Se acuerdan, no? Cuando hablamos de los hitos de su carrera. Velázquez tiene colgada en la cintura la llave del aposentador real. Ahora, esta llave ahí colgada y exhibida muestra o presenta un poco más. El aposentador real, en la corte de los austrias españoles, era un funcionario, a ver, administrativo encargado de hacer bastantes cosas, ¿no? Pero en esencia, todo lo que hacía, ya sea llevar adelante o coordinar la limpieza del palacio, el tema de la leña en invierno, preparar los alojamientos para el servicio real y demás, implicaba justamente estar en contacto todo el tiempo con el rey, viajaba con el rey, organizaba sus entretenimientos incluso. Era el que digitaba quién se sentaba a la mesa y en qué lado en los banquetes reales. Pero por sobre todo, lo importante era la llave maestra, porque podía moverse con libertad por todas las habitaciones, las del rey incluida, por supuesto. Y esto es algo excepcional, porque Velázquez no había ganado el cargo de aposentador del rey, se lo iban a dar a otro, tuvo un montón de votos en contra. ¿Y a qué no adivinan? Felipe IV quiso que sea él, que él tuviera la llave. Y entonces, ¿qué aporta a la pregunta de por qué hizo esto Velázquez? El tamaño y la composición de esta obra. Porque Velázquez está, además, demostrando acá que tiene inteligencia, él hace uso de la perspectiva científica, de la perspectiva matemática, esa de la que hablaba Leonardo. Y el resto de los italianos, por supuesto, de Brunelleschi en adelante, ¿no? ¿Qué decía Leonardo? Es cosa mental la pintura. Es cosa mental la pintura. La pintura, para el renacimiento ya, implicaba acceder al mundo natural. Y Velázquez usa acá tan claramente las perspectivas y todas estas leyes compositivas, no para crear el artificio, ¿no? El trampantojo para lo que ya se usaba en el barroco italiano, por ejemplo. Estos límites entre realidad y ficción, ¿no? Sino que usa este ilusionismo barroco para presentar una sensación de realidad, simplemente. Y para eso también se vale, por supuesto, sobre todo en la construcción del espacio, de, a ver, de sus trabajos como arquitecto que había ejercido más de una vez en el palacio. Interés en la arquitectura y en el diseño de espacios que se vio fuertemente reforzado en su segundo viaje a Italia, en donde, por supuesto, además pudo ver todo este ilusionismo italiano. Al reproducir de una manera tan vívida, tan a escala, incluso a escala real, el tamaño de esta habitación, con un control más que sutil de la luz, de las sombras, de la atmósfera, presentándola casi como una realidad teatral, esa interrupción, esa espontaneidad, usa este ilusionismo barroco italiano, pero para sus propios objetivos. Hacer lo más real posible la presencia del rey y la reina. Como dice Brown. Por razones ideológicas, Velázquez buscaba poner de relieve la presencia en su espacio de Felipe y Mariana, pero por razones de decoro, no podía representarlos junto a su persona. Conseguiría resolver su problema a través de ciertos recursos. Primero hizo que las figuras del cuadro centrasen su atención en la entrada de la pareja real, y después reveló de modo indirecto la presencia de los monarcas a través del espejo. Velázquez conocía este recurso gracias al retrato de... El matrimonio Arnold Finney de Jan van Eyck, que estaba colgado en el Palacio Real porque pertenecía a Felipe IV. Y que hace, además de ilusión, proyecta un espacio imaginario donde estarían parados los reyes, que no vemos reforzadísimo, claro, por el tamaño del lienzo. Es más, se han hecho investigaciones buscando los distintos planos de esa habitación en concreto, porque tuvo distintas reformas, y realmente se respeta de cabo a rabo. De hecho, la cantidad de ventanas está respetada tal cual. Lo que pasa es que hay dos que no se ven, pero uno intuye por cómo da la luz. Por otro lado, de acuerdo a los inventarios reales del momento, se vio que efectivamente los cuadros del fondo identificados eran los que estaban en ese momento. Qué velas que los esboza así como un campeón, ¿no? Ahora, nos queda un punto importante, y es qué pasa con ese cuadro, ese lienzo enorme que vemos de espaldas, que velas que no nos deja ver qué está haciendo. ¿Qué pinta el artista ahí? No hay forma de llegar a una respuesta definitiva, ya se lo imaginarán, pero podemos intuirlo. Si tomamos como hipótesis de que estamos ante un lienzo enorme, y que velas que se estaba tratando de representar en esta pintura fideignamente cómo era el espacio y los personajes que estaban, es muy probable que sean las meninas. Es decir, los reyes, a través del espejo, serían testigos de la propia creación de la obra. Entonces, empecemos a juntar las cosas. ¿Velasquez hizo todo esto para defender el arte de la pintura? Sí, y también lo hizo para defender su ennoblecimiento como pintor. Velasquez, aunque fuera pintor del rey, todavía pagaba impuestos, la alcabala, porque era considerado un artesano. Todos los pintores españoles, a muy destiempo del resto de Europa, eran considerados artesanos y tenían que pagar impuestos. Todos rosqueaban y presentaban demandas a los tribunales. El greco fue el primero, tiempo antes, porque consideraban que su arte era noble, era un arte liberal y no tenía que estar grabado. ¿Velasquez qué hizo? ¿Inició 20.000 demandas? No. Él hizo un camino propio y dijo, yo quiero ser noble. Por algo hizo él toda su carrera en la corte. ¿Cuál era el hito que faltaba? En el año 1650, él presenta una petición al rey para que se le otorgue una orden de nobleza. El rey pone a disposición 3, él elige ser caballero de la orden de Santiago, lo cual le deparará un proceso más que tortuoso. Era la orden más importante que ofrecía la monarquía de los Austrias en ese momento y eran todos nobles, pero nobles recalcitrantes. Y el pasaje, la evaluación para que Velázquez pudiera ser noble era muy compleja. Tenía que demostrar pureza de familia, tenía que demostrar ascendientes nobles, tenía que demostrar que no hacía una actividad por la que cobraba. Y eso fue una de las cosas más difíciles, porque los pintores cobraban por lo que hacían. Diez años duró el proceso, llamaron a 140 y pico de testigos, muchos de los cuales eran artistas que, de buena onda, fueron a declarar que Velázquez no cobraba por lo que hacía, porque ellos de alguna manera también estaban interesados en noblecer a los artistas, en este caso a un colega. Felipe IV se tomó el trabajo de pedir dos dispendios papales para que de alguna manera avalaran la nobleza de sus ascendientes. Y llegó un momento en el que tuvieron que aceptarlo. ¿Para qué pintó Velázquez Las Meninas? ¿Cuál era su objetivo? Un objetivo doble. Por un lado, hacer una suerte de alegoría de la pintura, en donde se demostrara, o se mostrara que era un arte noble. Y también ennoblecerse él como pintor, demostrando que piensa, que hay ingenio en la pintura. De hecho, si volvemos a la obra, él no está manchado, nada, está impecable vestido. Tiene, ¿no? La Cruz de la Orden de Santiago. Tiene la paleta, pero no tiene un dedo sucio. ¿Por qué? Porque él está como pensando. Está haciendo uso de su inteligencia. No es solo el pincel sobre el lienzo. Velázquez ahí, osado, se planta y dice, júzguenme en mi dignidad. Estoy pensando. Estoy reflexionando. Y ahora, más allá de la lucha concreta del ennoblecimiento de la pintura en España, también nos podemos permitir pensar en otras relaciones. Este es un momento en el que los pintores empiezan a mostrarse en su taller, empiezan a presentar la pintura como algo alegórico, como algo importante. Pensemos en Vermeer y esta alegoría de la pintura. Pensemos en Rembrandt. Está ese tema en el ambiente, ¿no? En la atmósfera del siglo. Un último punto antes de algunas reflexiones finales y unas propuestas que les quiero hacer. El tema de la cruz de la Orden de Santiago. Momento mítico, si los hay. Lo que dice Brown es, está claro, primero, que para hacer todo este cuadro, Velázquez tiene que haber tenido la aprobación del rey, ¿no? Digo, ponerse él ahí, casi en primer plano, poner a los reyes contra el fondo de reflejo en el espejo. Y también el tema de la cruz, ¿no? De ser ordenado noble. Se cree que el proceso de pintura de las meninas inició antes de eso. Y de hecho, esto inauguró toda una leyenda. Y es que después de muerto, esto lo contó Palomino, por fuentes indirectas, el propio Felipe IV hizo pintar esta cruz de la Orden de Santiago en la ropa de Velázquez. No sabemos si esto es verdad o no, pero sí nos dice algo muy importante. Si las meninas es una alegoría en pro de la nobleza del pintor y de su arte, el gesto de que Velázquez esté allí con esta cruz y de que el rey lo haya pedido o lo haya permitido, de alguna manera completa todo un significado y un sentido profundo. Y es que Felipe estaba convencido, Felipe IV, ¿no? Estaba convencido de la nobleza y de la liberalidad del arte de la pintura. Ahora, algunas reflexiones finales para cerrar un poco el inicio de esta entrada. Dijimos que había una suerte de cosa entre técnica e inteligencia y sentido, entre forma y contenido, que hacía que las meninas fueran una obra escurridiza. Esto es precisamente lo que la convierte en una obra maestra. Velázquez tuvo como intención, desde el inicio, hacer una pintura fuera de serie, algo completamente fuera del ordinario. ¿Qué significa esto? Que las meninas y las miles de interpretaciones e historias y análisis que se hicieron sobre las meninas no van a terminar nunca. Porque uno siempre se queda con esa cosa de que no es un retrato familiar y nada más. Esa pluralidad de guiños, esa pluralidad de significados, ¿no? Como dice Javier Portus, otro gran especialista en el tema, bueno, claro, nos hace como sentir desafiados todo el tiempo. Y este carácter inagotable es precisamente lo que lo convierte en una obra de arte. Entonces, si Velázquez fue capaz de hacer esta gran obra de arte del mundo occidental, de la pintura occidental, ¿quién es Velázquez? Cuando Eduard Manet, en el siglo XIX, visita el Museo del Prado y ve las meninas, le manda una carta a Henri Fontaine Latour, al otro pintor amigo suyo, diciendo lo siguiente, Velázquez, por sí solo, justifica el viaje. Los pintores de todas las escuelas que le rodean en el Museo de Madrid parecen simples aprendices. Es el pintor de los pintores. Velázquez es, entonces, el maestro entre los maestros. Y yo levanto la mano y adhiero. Hasta aquí lo que hicimos en este video prácticamente es empezar por el final. Es decir, ¿cuál es hoy por hoy la interpretación más plausible de qué implicó este cuadro? Tanto en sus aspectos narrativos y formales como en los significados un poco más profundos de la propuesta de Velázquez. Ahora, Las Meninas, como toda gran obra, claro, tiene una historia de todas las interpretaciones que se hicieron sobre ellas. Algunas incluso incluían maniquíes. Además, hubo algunos estudios muy interesantes como el de Manuela Mena que nos cuentan las otras Meninas. ¿Qué otras Meninas? Las que están debajo de esta capa de pintura que vemos hoy por hoy. Porque sí, con radiografía se descubrió que había otras Meninas antes de esta última. Y es muy interesante recuperar a qué apuntaba el cuadro en su primera versión. Por otro lado, también las Meninas han dado para sendas reflexiones filosóficas. Digo, ¿no? Tenemos a Foucault pensando en las Meninas. Entonces, si les gustaría que hagamos otra entrada recuperando las historias de las interpretaciones de las Meninas, alguna bastante desopilante. Y cómo encargaron el análisis y cómo se justificaron. Y también, qué pasaba con estas Meninas ocultas o cómo se piensa a las Meninas desde otras disciplinas. Me regalan un like y me lo hacen saber en los comentarios. Las Meninas es apasionante justamente por todo esto que genera. Hasta aquí entonces la entrada del día de hoy. Espero les haya al menos resultado instructivo o un detalle más o menos organizador de qué es lo que propone el cuadro. Porque a veces pasa esto, ¿no? Cuando es un cuadro muy famoso, cuando se dicen muchas cosas sobre ese cuadro, uno se termina perdiendo en la maraña de información y termina por disfrutarlo poco. Incluso para decir que a uno no le interesa o no le gusta, pero es importante conocer por qué. Les dejo mis contactos de redes sociales y por cierto, les agradezco mucho que a veces son más los que se enganchan a las trivias de los domingos en Instagram. Les dejo la página web, los invito a pasar por ahí para suscribirse si quieren recibir la próxima invitación que ya prontito debería estar mandando para una próxima charlita de Café con Arte. No olviden de suscribirse a este canal que es una gran manera de apoyar el contenido. Y encuentran toda la información de mis contactos web, etcétera, etcétera en la cajita de descripción de abajo. Nos vemos el próximo viernes. Estoy muy contenta con esta entrada de hoy. Espero a ustedes también les haya gustado. Adiós.